Buenas noches, en esta ocasión tengo la oportunidad y el honor de presentar al doctor Daniel Valerio Aguilar. El doctor Aguilar es médico cirujano, graduado de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente hizo estudios de posgrado en geriatría y gerontología y también obtuvo una maestría en ciencias médicas en la Universidad de Costa Rica con una tesis de graduación sobre aspectos genéticos de la enfermedad de Alzheimer. El doctor Valerio ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación sobre deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer y ha publicado al respecto en revistas de prestigio especializadas como el Journal de Alzheimer Disorders y el American Journal of Geriatric Psychiatry y otras publicaciones especializadas en demencia y enfermedad de Alzheimer. El doctor Valerio actualmente se desempeña como médico asistente en el Hospital Nacional de Geriatría del Hospital Blanco Cervantes y es miembro fundador de la clínica de memoria en este mismo centro. También el doctor Valerio tiene una importante carrera académica y actualmente es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y del posgrado de geriatría y gerontología. El tema de las demencias y el deterioro cognitivo es un problema de salud pública muy importante, cada vez más relevante. Como bien se sabe, con el cambio en la estructura de morbi-mortalidad de la población y el aumento en la expectativa de vida al nacer, el riesgo de tener un deterioro cognitivo y sufrir enfermedad de Alzheimer es cada vez más relevante. Nuestros abuelos se murieron muy pobres o muy viejos como para preocuparse por la pérdida de memoria, pero nosotros los baby boomers, los que estamos entre 52 y 70 años de edad, con estos cambios tenemos una posibilidad altísima de desarrollar alguna forma de deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer. Y entonces en estas Olimpiadas de la muerte nos podemos apuntar a dos juegos, el que se muere más joven o el que se muere más lúcido. El problema con estos juegos, lo perverso que tienen es que si uno le va bien en uno, le va peor en el otro. Y entonces ese es el dilema que estamos enfrentando. Sin embargo, gracias a precisamente investigadores como el doctor Valerio, está cambiando el panorama del riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer e intervenciones para prevenirla, cada vez son más promisorias. Y bueno, sin más, entonces los dejo con el doctor Valerio que nos va a hablar sobre demencias, retos diagnósticos y terapéuticos. Muy buenas noches, muchas gracias al doctor Herrera por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. La enfermedad de Alzheimer fue descrita hace más de 100 años, fue descrita en 1906 y han pasado más de 100 años y todavía existen dudas de qué es lo que la produce y más dudas de cómo tratarla y cómo prevenirla. Sin embargo, lo que se ha avanzado en los últimos años, pareciera que nos da una luz o nos da una ruta sobre las acciones que debemos de realizar en el futuro. ¿Qué son las demencias? La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, pero no es la única causa de demencia. Las demencias son un grupo de enfermedades muy diversas que afectan las funciones mentales superiores, que las vamos a ver ahora, de suficiente intensidad como para impedir que la persona pueda vivir de manera independiente o trabajar en lo que acostumbra trabajar. Es adquirido, nadie nace con demencia. Esta palabrita adquirido es muy importante para distinguir a las demencias de los problemas mentales que se originan en el neurodesarrollo. Las funciones mentales más importantes son, como dice ahí, la memoria. La memoria se clasifica de diferentes maneras. Por ejemplo, de acuerdo al tiempo en que dura la memoria, se clasifica en memoria inmediata o a largo plazo. Eric Candel, que es un premio Nobel de medicina y fisiología por describir los mecanismos básicos de la memoria, descubre que la memoria inmediata es un fenómeno eléctrico que depende de la activación de canales iónicos y que la memoria a largo plazo requiere de la síntesis de proteínas. También se puede clasificar la memoria de acuerdo a la modalidad sensorial. Entonces, hay memoria auditiva, memoria gustativa, memoria táctil, etcétera. También se puede clasificar la memoria de acuerdo a si es una memoria que se declara, que se expresa o nada más se hace. Entonces, memoria declarativa es cuando a mí me hacen una pregunta y yo tengo que responder. Estoy declarando lo que tengo en mis recuerdos. Y memoria no declarativa es lo que yo hago sin necesidad de decirlo. Por ejemplo, aprender a hacer el nudo de la corbata, aprender a conducir un vehículo, aprender a manejar una herramienta. Yo lo hago automáticamente según los recuerdos que tengo en mi mente, pero no lo estoy declarando, no lo estoy diciendo. Otra función cognitiva importante es la orientación. La orientación en el tiempo, en el espacio, en la persona, el lenguaje, escribir, leer, conversar. Y ahí nos interesa mucho lo que llamamos la fluidez verbal fonética y semántica. La fluidez verbal fonética se evalúa preguntándole a la persona que nos diga, por ejemplo, todas las palabras que se le vengan a la mente que empiecen con cierta letra. Y la memoria semántica la evaluamos cuando le pedimos que nos diga todas las palabras que se le vengan a la mente que pertenezcan a cierta categoría. Por ejemplo, nombres de flores, nombres de animales, nombres de herramientas. El cálculo, bueno, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y una muy importante que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es todo lo que requiera planeamiento, todo lo que requiera una secuencia de acciones y todo lo que intervenga una necesidad de hacer un cambio. Por ejemplo, si salimos de nuestras casas en carro y resulta que hay una, bueno, una presa, no porque no es y tengo que buscar otra ruta, entonces tengo que calcular el tiempo y una serie de cosas, eso es funciones ejecutivas. Yo tengo un plan, establezco un orden, pero tengo que tener la capacidad de cambiarlo si se presenta un imprevisto. Un ejemplo de cómo evaluamos las funciones ejecutivas es con esta prueba, donde tenemos que imaginarnos la secuencia de cómo tenemos que unir todos estos círculos que tienen números y letras. Entonces, si empezamos por la A, nuestro cerebro nos puede decir fácilmente que tenemos que unirlo con la B, pero no, ahí tenemos que hacer un cambio de planes. La secuencia correcta es A con el 1, 1 con el 2, 2 con el B, B con el 3, bueno, algo pasó. Bueno, eso es funciones ejecutivas, es establecer un plan, pero ser capaces de hacer un cambio a medio camino. Bueno, solamente en Estados Unidos hay 5.4 millones de personas solo con enfermedad de Alzheimer, sin contar otras demencias, de las cuales vamos a hablar un poquito también más adelante. En Costa Rica no sabemos cuántas hay, tenemos una estimación que en promedio pueden haber 25 mil personas con cualquier tipo de demencia, no solo con enfermedad de Alzheimer. Y como decía muy bien el doctor Herrera en la introducción, la posibilidad de sufrir demencia si alcanzamos la edad de 80 años es sumamente alta, es casi del 50%. Quiere decir que si nuestros cuatro abuelos sobrevivieran a los 80 años, dos van a tener algún tipo de demencia. Y la mayoría van a ser demencia tipo Alzheimer. Como les decía, la mayoría, la mitad por lo menos son enfermedad de Alzheimer, estos son datos mundiales. El 35% es lo que se llama demencia vascular y el 15% que queda son otros tipos raros de demencia. En esos tipos menos frecuentes es donde están las únicas potencialmente tratables. Por ejemplo, un tumor cerebral, un hematoma subdural, infección del cerebro por el virus del sido, la bacteria de la sífilis, deficiencia de hormona tiroidea, deficiencia de vitamina B12. Otros tipos raros de demencia son la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy pudiéramos describirla como una combinación entre síntomas de enfermedad y síntomas de Parkinson y síntomas de enfermedad de Alzheimer. La persona suele tener alucinaciones visuales muy bien estructuradas, sueños dramatizados. La persona dramatiza los sueños. El familiar le cuenta que tira golpes o patadas o se cae de la cama o hace como si estuviera volando o manejando bicicleta. La demencia frontotemporal tiene dos variantes, una variante del comportamiento y una variante del lenguaje. En la variable del comportamiento, antes que se afecte la memoria, la persona empieza a presentar problemas del comportamiento, desinhibición, hipersexualidad, hiperfagia. Empiezan a comer alimentos generalmente dulces y de un solo tipo. En el hospital tuvimos un caso, una paciente con demencia frontotemporal que era diabética, que en un mes subió 20 kilos de peso porque ella solo comía galletas dulces. Esa es una característica de la demencia frontotemporal variable del comportamiento. Hay otra variante que es la variable del lenguaje, que es que antes de que falle la memoria, el paciente presenta una dificultad enorme para encontrar palabras. Entonces, la persona funciona bastante bien, pero empieza a quedarse prácticamente muda. Esa es una característica de la demencia frontotemporal o más raro la demencia asociada a enfermedad de Huntington, las demencias asociadas a infección del sistema nervioso central, que nos hemos sorprendido en el hospital la cantidad de neurocífilis que se diagnostiquen. Y otra que nos preocupa, que posiblemente aumente en el futuro, que sea la secundaria a traumatismos canoencefálicos. Nos encontramos gente muy joven, que tienen accidentes de tránsito, que no usaban casco y que tienen secuelas importantes y pueden desarrollar demencia. Bueno, Alois Alzheimer era un neuropsiquiatra alemán que conoció a una paciente en un hospital y que tenía ciertas características neuropsiquiátricas que él describía, fallos en la memoria, alucinaciones. La señora tenía 51 años, se llamaba Augusta D. y le pidió a su compañero, que era el director del hospital, que cuando la paciente falleciera, que él quería examinar el cerebro. En ese momento, las técnicas histológicas estaban en apogeo, de manera que cuando él examina el cerebro de la paciente, encuentra tres cambios histopatológicos. Los ovillos neurofibrilares, ahora los vamos a ver, el depósito de una sustancia que él llamó amiloide depositada alrededor de los vasos sanguíneos y las placas seniles, que eran la misma sustancia amiloide depositada extracelularmente. Y entonces llamó la enfermedad Alzheimer, a eso lo llamó la enfermedad Alzheimer, en una sola paciente. Lo publica varios años después en una revista, y ahí queda en el olvido hasta que muchos años después se retoma el tema. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que las personas a las cuales se les diagnostica la enfermedad de Alzheimer en vida, cuando se les hace la autopsia, se encuentran mucha enfermedad cerebrovascular. Hasta en el 80% de las autopsias de pacientes con el diagnóstico clínico de demencia tipo Alzheimer, se encuentran enfermedad cerebrovascular. Entonces surge el concepto de demencia mixta. Es decir, tienen un componente degenerativo, pero también tienen un componente vascular. La descripción que hace Alzheimer del depósito del beta-amiloide en los vasos sanguíneos, posiblemente, algunos piensan que la demencia tipo Alzheimer siempre fue mixta, porque él ya describía la afección de los vasos sanguíneos. Bueno, la demencia tipo Alzheimer se ha clasificado como una amiloidosis localizada, pero vale la pena recordar que la palabra amiloide viene de almidón y que como el beta-amiloide, que es una proteína, se teñía con las mismas tintes que tenía en el almidón, entonces por eso se le llamó amiloide, pero no es un amiloide, es una proteína. Entonces, el doctor Richard Morimoto, que es un científico estadounidense, introduce un concepto muy novedoso que es el concepto de proteostasis, es lo que se llama la homeostasis de las proteínas. Constantemente se cambian las proteínas de nuestro organismo, se degradan, se vuelven a producir. Hay un estudio que no es el tema de hoy, pero que logra con técnicas que marcan los aminoácidos, calcular que, por ejemplo, el corazón de un adulto de 70 años ha cambiado sus proteínas alrededor de 20 veces, alrededor de su vida. Bueno, en el caso del cerebro, el cambio de proteínas es más grande, es mayor, más intenso, es el órgano que más cambia las proteínas. Bueno, entonces se habla de proteinopatías, ya no se llaman, las enfermedades degenerativas empiezan a llamarse proteinopatías, es decir, son enfermedades producidas por la acumulación en el cerebro o en los nervios que salen del cerebro de proteínas defectuosas. Y dependiendo del lugar donde se ubique esta acumulación anormal y dependiendo de la proteína que estemos hablando, así va a ser la enfermedad. Entonces, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, las proteínas malas son el beta-amiloide y las proteínas tau. En el caso de la enfermedad de Parkinson, que se depositan en los ganglios basales, especialmente en la sustancia negra, se llama alfa-sinucleína. En el caso de la Corea de Huntington, se llama hontintina. En el caso de las ataxias, se llaman ataxinas. Es decir, el conocimiento ha avanzado a tal punto que sabiendo cuál es la proteína defectuosa y dónde se deposita, así van a ser las características de la enfermedad. Pero también la proteostasis se relaciona con estas otras condiciones, con el envejecimiento, con el cáncer, con el sobrepeso, con enfermedades del metabolismo, con enfermedades raras, como por ejemplo la progeria, que es un modelo de envejecimiento acelerado. Que por cierto, yo le he preguntado a varios pediatras y no sé si en Costa Rica alguna vez ha aparecido algún caso de progeria. Bueno, es una proteína normal que se deposita en las paredes del núcleo e impide que se desarrolle la mitosis. Entonces, el concepto de proteostasis es algo muy importante y que por cierto, no se enseña en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Entonces, como les decía, se llaman proteinopatías. Estas son las tres características histológicas de la enfermedad de Alzheimer. El depósito de el beta-amiloide, que es una proteína amiloide, en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, el depósito de proteínas Tau, algo estoy apretando que no sé qué es. El depósito de las proteínas Tau en, dentro de las neuronas, y el depósito nuevamente del beta-amiloide, fuera de las neuronas, que produce una reacción inflamatoria. La microglia trata de disolver o eliminar el beta-amiloide y produce una reacción inflamatoria. Y se produce una necrosis, se produce apoptosis, se va disminuyendo la sinapsis, se va disminuyendo el volumen cerebral y la persona va perdiendo sus habilidades cognitivas. Este es un dibujo, una imagen, que nos habla de todos los elementos que participan en la proteostasis, cuando se copia del ADN al ARN, cuando se sintetiza la proteína, cuando sale la proteína lineal, pero esta proteína lineal tiene que ensamblarse de una forma que la haga funcional. Si la proteína no se ensambla de una manera correcta, porque tiene defectos, entonces el sistema, la célula, tiene dos mecanismos para eliminar esa célula. Un mecanismo que se llama el proteosoma, que es como un túnel donde entra la proteína y se va quitando aminoácido por aminoácido, y otro sistema más complejo para proteínas más grandes, que se llama el sistema del macroautofagia, donde se fusiona la proteína grande con un lisosoma y se degrada de manera más desordenada. Cuando ese sistema falla y las proteínas empiezan a acumularse, ya sea dentro o fuera de las neuronas, es que se desarrollan las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, el tratamiento hasta la actualidad de las demencias ha estado dirigido a sustituir los neurotransmisores que faltan o que más se agotan en las demencias. Y el neurotransmisor que más se agota es la acetilcolina. Es un poco siguiendo la línea del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Cuando descubren que en la enfermedad de Parkinson lo que falta es la dopamina, entonces dice, bueno, entonces algo debe faltar en la demencia, es la acetilcolina, vamos a dar algo que aumente las concentraciones de acetilcolina. Entonces, lo que se ha venido usando hasta el momento son inhibidores de enzimas que destruyen la acetilcolina, lo que se llaman inhibidores de colinesterasa. Los inhibidores de colinesterasa van a aumentar las concentraciones de acetilcolina. Sin embargo, la deficiencia de acetilcolina en los cerebros de las personas con enfermedad de Alzheimer es un fenómeno muy tardío, como vamos a ver adelante. De manera que estos medicamentos todavía caen dentro de la categoría de lo paliativo. La persona va a presentar algunas pequeñas mejorías. Es posible que se enlentezca un poco el avance de la enfermedad, pero son medicamentos meramente paliativos. Otra cosa que se ha intentado son los, y que está aprobado, son los moduladores del canal iónico NMDA. Se ha visto que las demencias no afectan a todas las partes del cerebro por igual. Los familiares de los pacientes se lo mencionan a uno con diferentes ejemplos. Le dicen, doctor, qué raro. Él no se acuerda de los nombres, se pierde fuera de la casa, no sabe cómo cocinar, o se le olvidó hacer lo que hacía, pero lo que es plata, eso no se le olvida. Es decir, el cálculo, es una de las cosas que se afecta más tardíamente. Otra de las cosas que se afecta tardíamente es lo que tiene que ver con el color y la forma. De manera que si la persona tiene habilidades artísticas, es posible que conserve las habilidades artísticas mucho tiempo, aunque la enfermedad vaya avanzando, hasta el final de la enfermedad. Entonces, los inhibidores del canal iónico NMDA lo que tratan es de buscar un equilibrio entre las zonas más activas y las zonas menos activas. Porque las zonas más activas le exigen a las más dañadas como que trabajen más y desarrollan un fenómeno que se llama exitotoxicidad y que termina por acelerar la enfermedad. Una vez que se conocen este tipo de cosas, a alguien se le ocurre, a este señor se le ocurre en 1991, bueno, ¿por qué no hacemos una vacuna que produzca un anticuerpo que vaya a atacar el beta-amiloide y lo neutralice y lo deshaga y así vamos a curar la enfermedad de Alzheimer? Bueno, recibe la aprobación de la FDA en 1991. Por supuesto que ya lo ha probado en modelos animales y los ratones estos con enfermedad de Alzheimer genéticamente producida, se limpian totalmente del beta-amiloide y del amiloide depositado en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, empieza el ensayo clínico y un 8% de las personas que reciben la vacuna desarrollan una encefalitis letal y tienen que parar la investigación. Sin embargo, el 92% de sobrevivientes, algunos están de acuerdo en donar sus cerebros cuando fallezcan y entonces se encuentran en estos cerebros de los sobrevivientes que también se les desapareció el beta-amiloide igual que en los modelos animales. Sin embargo, nunca mejoraron de los síntomas. Seguían presentando fallos en la memoria y en el comportamiento. Esto que parece un fracaso fue también algo muy importante para el conocimiento. Significa que el beta-amiloide también es un... El depósito del beta-amiloide y la formación de las placas en hiles y los ovillos fibrilares son eventos que ocurren muy tarde en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, hoy se sabe que en la enfermedad de Alzheimer el daño en la sinapsis que producen los pequeños fragmentos de beta-amiloide empieza hasta 20 años antes de que se haga el diagnóstico. Quiere decir que cuando hacemos el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer en una etapa leve ya el asunto va muy avanzado y las acciones que hagamos van a tener muy poco éxito. Este es un ejemplo de cómo... Este es un PET que donde... del cerebro donde utilizan un marcador para el beta-amiloide. Lo que se ve amarillo es donde hay más beta-amiloide y lo que se ve azul tiene menos beta-amiloide. Es un examen muy costoso que en Costa Rica no tenemos. Este es un paciente clínicamente normal donde se ven algunos pequeños depósitos de amiloide. Este es otro que también está normal y vean que tiene mucha cantidad de beta-amiloide. Este es una persona que tiene lo que se llama un deterioro cognitivo leve y casi no tiene beta-amiloide. Este también tiene deterioro cognitivo leve y vean la cantidad de beta-amiloide que tiene. Es decir, no existe una correlación directa entre la cantidad de beta-amiloide que se deposita en el cerebro y el deterioro cognitivo que tenga la persona. Entonces, este es un gráfico que representa la evolución de diferentes biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos el inicio de la demencia, y aquí tenemos en este espacio lo que se llama deterioro cognitivo leve y aquí tenemos las personas que están normales. El deterioro cognitivo leve es una persona que tiene fallos pero que todavía es capaz de llevar una vida independiente. Es como una etapa intermedia entre el que está normal y el que tiene demencia. La mayoría de las personas que tienen deterioro cognitivo leve se transforman con el tiempo en enfermedad de Alzheimer. Entonces, vemos aquí en esta línea roja como el depósito del beta-amiloide empieza muchos años antes del desarrollo del deterioro cognitivo leve y de la enfermedad de Alzheimer. Por eso es que cuando se hace el PET para ver el beta-amiloide hay algunas personas que con enfermedad de Alzheimer que casi ya hasta tienen menos beta-amiloide que una persona que está en esta etapa por ejemplo. Esto azul representa las proteínas Tau. Esto se mide en el líquido cefalorraquidio. Vean ustedes también como las proteínas Tau que representan la ruptura neuronal también empiezan a aumentar muchos años antes de que la persona desarrolle los síntomas. La atrofia cerebral medida por resonancia magnética también empieza muchos años antes y aquí vemos fallos en la memoria un poquitito este piquito que vemos aquí es algunos pequeños fallos que se pudieran detectar antes de que la persona entre en lo que se llama deterioro cognitivo leve. Estos pequeños cambios son los que nos interesan o les interesan también a los otros científicos. ¿Por qué? Porque esas son las pequeñas pistas que nos pudieran ayudar a detectar al paciente en etapas tempranas y poder intervenir de alguna manera. Muchos de los medicamentos y de las sustancias que se han probado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer se han probado de aquí para allá y la mayoría han fracasado se han probado antiinflamatorios se han probado medicamentos con gran actividad antioxidante se han probado la misma vacuna que probó Dale Schenk fue en personas con Alzheimer leve de manera que las nuevas estrategias para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer tienen que pensar en probar medicamentos de aquí para allá el problema es encontrar a esas personas bueno eso lo puse porque siempre nos entra la duda de si tenemos un familiar con enfermedad de Alzheimer que riesgo tengo yo existe una enfermedad de Alzheimer que se llama enfermedad de Alzheimer familiar es sumamente rara ni siquiera el 2% de todos los casos de Alzheimer son Alzheimer familiar sin embargo en Colombia existe la familia más grande del mundo con Alzheimer familiar como los genes vianajan con las personas geográficamente Costa Rica está bastante cerca de Colombia no hemos descrito como les digo ninguna familia con enfermedad de Alzheimer familiar pero la cercanía geográfica nos expone a que en el futuro nos podamos encontrar algún caso el beta el amiloide es una proteína transmembrana que todos tenemos no se sabe para qué sirve pero cuando a un animalito de laboratorio le quitan el gen que produce el péptido precursor del amiloide no nace es indispensable para nacer y para el neurodesarrollo para qué sirve en la vida adulta por el momento sólo sirve para producir beta amiloide y enfermedad de Alzheimer hay algunas proteínas que lo catabolizan al péptido precursor del amiloide que por cierto está codificado en el cromosoma 21 entonces las primeras evidencias de Alzheimer hereditario eran los niños o niñas con síndrome de Down que lograban vivir bastantes años el primer modelo de Alzheimer hereditario son los niños y niñas con síndrome de Down porque tienen son hiperproductores de péptido precursor del amiloide por tener tres cromosomas 21 bueno estas proteínas son las presenilina 1 y presenilina 2 son las que cortan el péptido precursor del amiloide cuando estas proteínas están anormales los fragmentos de beta amiloide son más grandes entonces cuando hay mutaciones en esas proteínas es cuando se produce el Alzheimer familiar va a estar afectado al menos un ancestro y el 50% de la descendencia y la enfermedad de Alzheimer familiar tiende a aparecer muy tempranamente alrededor de los 40 45 años el 98% de las veces se llama Alzheimer esporádico el Alzheimer esporádico afecta uno dos tres cuatro miembros de una familia pero hay otros que están normales y que tienen edades avanzadas sanos el sistema nervioso no tiene un sistema linfático como existe en el resto del cuerpo se propone un sistema glinfático es decir que los desechos que se producen en las neuronas tienen que atravesar la glía y la glía a través de sus prolongaciones lo deposita en el sistema venoso y el sistema venoso lo extrae del cerebro ¿qué nuevas estrategias? ¿cuáles son? ¿qué es lo que se está probando? bueno en el año 2012 el gobierno de Estados Unidos del presidente Obama presenta un proyecto de 156 millones de dólares para tratar de curar así ese es el objetivo del plan la enfermedad de Alzheimer en el año 2025 dos personas obtienen la mayor parte de ese presupuesto el doctor Fernando Lopera que es colombiano y que fue el que describió esta familia con Alzheimer familiar que es la más grande del mundo tiene como 180 miembros y él está utilizando anticuerpos monoclonales para tratar de neutralizar el betamiloide pero en personas que no tienen síntomas pero que sí se sabe que van a desarrollar la enfermedad porque tienen la mutación entonces se le hace un examen genético que se puede hacer al momento del nacimiento y se sabe que esa persona va a tener enfermedad de Alzheimer el objetivo es tratar a estas personas antes de que se desarrollen los síntomas para ver si es cierto que el daño ocurre muchos años antes de que la persona desarrolle los síntomas esa investigación termina en junio o julio del año entrante de manera que pronto vamos a tener resultados y la doctora Susan Kraft obtiene la otra parte del presupuesto para probar la insulina aplicada a través de la nariz la insulina es el factor de crecimiento dendrítico más importante en la etapa posnatal entonces ella aplica insulina nasal mejora el árbol dendrítico y mejora la cognición también se termina la investigación a mediados del año entrante rápidamente porque me queda poco tiempo que hemos hecho en Costa Rica bueno vean esa es una mano de un paciente que llega a consultar al hospital tiene todo apuntado en la mano lo que tiene que hacer lo que tiene que comprar y va tachando ¿verdad? entonces vimos la necesidad de abrir una consulta especializada para atender a las personas que tenían deterioro cognitivo empezamos en el año 2007 ya tenemos nueve años es un servicio ambulatorio no hospitalizamos a las personas para estudiarles el déficit cognitivo ¿por qué? porque la persona necesita tener todas las referencias posibles ojalá el ideal sería examinarlos en la casa esta persona ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el perrito? ¿cuál es el cuarto suyo? este que está en esta foto ¿quiénes son? bueno pero como no podemos hacer eso el lugar más favorable está en la consulta externa nunca hospitalizamos a alguien para estudiar el déficit cognitivo actualmente la clínica de la memoria del hospital está inscrita en la consulta externa y el 50% de los motivos de referencia al hospital actualmente son por deterioro cognitivo somos un equipo multidisciplinario tenemos un neurólogo un psiquiatra un psicólogo dos enfermeras de salud mental dos geriatras y ahora también tenemos la ayuda de los residentes así también los formamos a ellos para que cuando salgan puedan potenciar y multiplicar este esfuerzo en los lugares donde sean ubicados ¿por qué necesitamos esto? bueno necesitamos hacer un diagnóstico lo más exacto posible utilizamos un protocolo adaptado a Costa Rica pero que fue diseñado en Estados Unidos y que utilizan los centros de investigación para Alzheimer en Estados Unidos hemos tenido la curiosidad de ir digitando nosotros mismos todos los datos entonces actualmente tenemos una de las bases de datos más grandes de Latinoamérica en personas que consultan por deterioro cognitivo 4.570 personas al día de hoy con datos de laboratorio neuroimagen y el diagnóstico que llamamos diagnóstico de consenso que es cuando nos reunimos dos veces por semana y revisamos caso por caso fulanito de tal como tenía el TAC como le empezó los síntomas que síntomas tenía tenía como estaba el examen físico como estaban los exámenes de laboratorio vamos chequeando todos los criterios establecidos internacionalmente y ponemos a esta persona probablemente tenga tal tipo de demencia y firmamos en el expediente hemos publicado eso en la revista de neuropsicología y demencia del año pasado que nos pidió que qué se hacía en Latinoamérica eso fue en diciembre del 2014 pero salió el año pasado y nosotros fue la única publicación de Centroamérica hemos encontrado que el 47% son enfermedades de Alzheimer probable o posible un 28.9% demencia vascular formas mixtas un 17.2% yo les hablé que las formas mixtas son hasta un 80% pero en autopsias clínicamente es menos lo que se detecta también diagnosticamos deterioro cognitivo leve vean que este el deterioro cognitivo leve cuando hicimos el primer el primer corte digamos de datos solo lo diagnosticamos en el 11% de las veces actualmente estamos diagnosticando el 22% es decir cada vez las personas consultan más tempranamente y oportunamente ¿es posible prevenir las demencias? bueno esta es una pregunta que hasta hace poco tiempo la respuesta es sí ¿verdad? como se ha visto que el componente vascular en la enfermedad degenerativa es muy importante el control de las enfermedades crónicas hipertensión diabetes colesterol sobrepeso y tabaco puede reducir hasta en un 50% el riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer y teóricamente a un 0% el riesgo de sufrir demencia vascular entonces para ir terminando los retos más importantes es poder diagnosticar a las personas en la etapa sintomática hasta que no logremos esto es muy probable que los medicamentos que utilicemos no van a tener éxito somos un país muy pequeño y todavía no hemos logrado que las diferentes unidades que pertenecen a la misma institución utilicen los mismos métodos y los mismos criterios para hacer el diagnóstico para eso es necesario mejorar la educación en pregrado y en posgrado necesitamos una estructura organizacional la clínica de la memoria del hospital no existe en el organigrama de la caja es una cuestión local que no existe todavía identificado como una unidad específica no sé si eso será trabajar ilegalmente bueno y tenemos y necesitamos una política nacional esta política nacional tiene dos aspectos muy importantes uno es la idea que tienen muchas personas de que la solución es institucionalizar a las personas y eso sucede porque institucionalizar a una persona es un negocio importante actualmente las residencias geriátricas en Estados Unidos las más baratas cobran dos mil quinientos dólares por mes por atender a una persona con todo institucionalizar hay tan caras como once mil doce mil dólares el costo anual estimado por el gobierno de Estados Unidos del costo anual de cuidar a una persona con demencia es de setenta y ocho mil dólares setenta y ocho mil dólares bueno entonces tenemos que evitar eso el mejor lugar para una persona con demencia es su casa el color del piso el ladrido del perro la foto de la familia el bus que pasa por a ciertas horas el árbol el perico es decir los elementos de la casa son indispensables para un cerebro que no funciona bien para mantenerse lo más orientado y posible y el otro el otra cosa importante sobre las políticas que tenemos que tomar en cuenta y ayudarle al Estado en desarrollar es que va a pasar cuando le hacemos a alguien el diagnóstico de demencia esa persona ya no puede conducir ya no puede portar armas ya no puede cuidar a otras personas ya no podrá votar esas son preguntas que podrá enfrentar problemas legales entonces hay un gran trabajo por delante que tenemos que que hacer bueno eso era lo que quería compartir con ustedes aplausos gracias 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 gracias